Esta tarde vamos a decirle y a cantarle como siempre Para los amantes del Vallenato versión salsa Que vuelves a mi pueblo, que caminas solitario y callado Que solo vives de los recuerdos, del primer amor que llevo a tu alma Tú también fuiste mi primer amor, tú también fuiste la primera ilusión que entró en mi vida En la muerte hace todo se acabó, y las palabras que decías se marchó a mi pedonía Hoy te regresas con mis ganas de amar, no has olvidado que nos dimos ayer, calda de luna Mi amiga que te quiero besar, este es mi vida y te prometo adorarte en mi dulzura Lo juro por Dios, porque tú eres mi sol, eres mi pasión, te quiero mi amor Y yo te voy a querer, te voy a adorar, lo juro por Dios Porque tú eres mi sol, eres mi pasión, te quiero mi amor Quiérame, bésame, ámame otra vez Yo lo presentí, que en poco tiempo tú quisieras terminar Dios lo quiso así, entonces no hay problema, no voy a llorar ¿Qué será de mí? Por eso soy la prisionera de un error Que vivió de ti, y que tú solo le rompiste el corazón ¡Ántale! Trátale de borrar Y alejarás de mí, y te juro por Dios que Jamás Si te quieres marchar, no voy a impedir Tus sueños se volván, el mundo va más feliz Con nubes y grisas, dejando los pechos votos para ti Te he dicho que el amor era así Yo no sé por qué no quise escuchar Que te alejas y me toca a mí Que se desea más amarga quizás Te he dicho que el amor era así Hoy me encuentro con la tristeza El querer a esa marca va a sufrir Que sufriré muerto en la soledad ¡Oye! ¡Qué tarde me guía su vida! ¡Ay, Dios! Yo no me lo sentí a ser Me fuera a despertar Esa grande ilusión que tengo yo Que tengo yo Yo no me imaginé Que no se iba a encontrar Ese tipo de hombre Que quería yo Que quería yo ¡Dime! Cuando quiera por tu tiempo Me vendrá, me vendrá, me vendrá Por descubrir el diseño De esos ojos amonidos Guarantá Sé que tiene compromiso Yo sé, sé que tiene quien lo quiera Pero bien vale la pena Arriesgarme por tener su cariño Porque lo vivió con un señor Cuando subió a todas ellas Sé que me lo hubiera visto yo Seguramente fuera su mujer Pero No me importa por ella Sé que un día Muy cerca no lo tendrá Tengo Tengo esperanza de poder Y siempre subiendo la temperatura De la tarde Con lo mejor de su repertorio ¡Gracias! ¡Gracias!